Hola, nuestro México del futuro, a mí me gustaría que fuera un país que tuviera más noción y conciencia sobre el control demográfico, que la gente no tuviera hijos nada más por tener, sino que tuvieran la capacidad de darles una mejor educación y tuvieran la noción de que tener muchos hijos no es más felicidad, sino que hay que darles mayor calidad. De tiempo y en todos los aspectos, también me gustaría un México en el que ya los grupos como los que se están escuchando, como los Zetas no nos invadieran, que hubiera más seguridad en esa cuestión, vivir con más tranquilidad, no vivir con miedo. Me gustaría también un México en el que no hubiera tanta necesidad, no hubiera tanta hambre, porque sí la existe, aunque tal vez no lo veamos tan de cerca. Si lo existe, me gustaría también un país que tuviera mejor servicio de salud para todas las personas que todos tuvieran acceso a ella y que no por no tener dinero, pues personas lleguen a morir o a padecer de muchas enfermedades.